Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, y cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Hola, mis amigos en la Comunidad Latina. Soy el Dr. Jaime Jordán. Soy un psiquiatra que ejerce en St. Paul, Minnesota. Les pido que vean y escuchen este Conversaciones sobre la Depresión Mayor. La División Azul Plus de Blue Cross Minnesota y Hubbard Rattle Division me ayudaron a preparar este serie para la Comunidad Latina. ¿Por qué? Debido a que podemos identificar a la depresión mayor en forma temprana y luego tratarla con eficacia. Un buen tratamiento consiste en una terapia y medicación para mejorar la vida día a día. El tratamiento puede salvar vidas que se pierden por el suicidio. La depresión mayor es la enfermedad más grave, frecuente, costosa y potencialmente fatal, pero tratable visto en todas las culturas. Como todos los grandes problemas de salud pública, la prevención es mejor para identificar los síntomas y tratarlos de manera efectiva durante meses. Por favor, escuche con atención a las voces de estas historias contadas por los hombres y las mujeres, entrevistadas para su beneficio. Describen lo que debe buscar, como ayudarse a sí mismo, a su hijo, a su hija, un amigo o compañero de trabajo en el que se ven los síntomas de la depresión mayor. Háblanos acerca del evento en sí. Eso me impactó mucho. Yo estuve abusando del alcohol por como muchos hombres hacen en ese punto de su batalla con la depresión. Mi esposa es enfermena y ella se había ido al trabajo. Yo había hecho planes tres días anteriores para quitarme la vida, esa noche en particular. Yo crecí aquí en Minnesota, era cazador, yo tengo escopetas en mi casa y tengo fácil acceso a ellas. Puse a mis tres niños en la cama, quienes en ese tiempo tenían cinco años y medio, nueve meses de edad. Los puse en la cama y pensé, ¿dónde me podría poner a mí mismo en mi casa para que no me encuentren de manera que no habría menos suciedad para limpiar? Recuerdo distintivamente, Jaime, pensando cómo el mundo entero, particularmente mis niños, estaría mucho mejor una vez que en realidad yo haga esto. Así que me senté con el arma y mi hija, Ellie, se despertó, se despertó llorando. Y fue suficiente para retirar el arma de mi boca fuera de mis manos para ir a atenderla. Cuidé de ella, la consolé, mi esposa regresó del trabajo para encontrar el arma, un esposo intoxicado, así que me comprometí ir al hospital. Dinos, ¿qué deberían hacer basado en lo que tú sabes, en lo que has experimentado? ¿Cómo pueden manejar estas cosas hombres y mujeres? Pero hablemos acerca de hombres. Bueno, creo que para los hombres la cosa más grande es darse cuenta de que no están solos. En nuestra organización nos enfocamos en hombres con depresión. Cada hombre que he conocido y que viene a las puertas de nuestra organización dice, nadie más sabe cómo es esto, nadie más tiene esto, nadie siente lo que yo siento. Y una es que ellos se dan cuenta, ellos conocen a un grupo de otros hombres, ellos se dan cuenta de que no están solos, así que yo pienso que los hombres necesitan entender que no es único de ellos. Eso es lo que marca la diferencia, la conexión. Sin lugar a dudas. Llegar y recibir ayuda. Sin lugar a dudas. Marc, quiero agradecerte, hemos tenido tan poco tiempo para cubrir muchas cosas, tu mensaje ha sido muy, muy importante, claro. Linda, ¿podrías hablarnos acerca de tu hijo? Daniel fue un niño brillante quien amaba la vida, amaba jugar con su hermana, se levantaba en la mañana, saltaba a la cama, empezaba a estar muy ocupado, ocupado con el día antes que abriera sus ojos. Él amaba la vida, él era divertido, él tenía amigos, esto cambió gradualmente. Bueno, cambió intensamente cuando nos mudamos a Minnesota, él tenía 13 años y después de eso su vida se puso peor. Creo que he estado en duelo por 15 años o la mitad de su vida, las cosas que simplemente no parecían mejor para él. Yo sabía que eventualmente esto es lo que sucedería. Él habló acerca de esto conmigo y nosotros fuimos bastante abiertos acerca de esto. Él habló de quitarse la vida, tomar su vida. Eso fue inquietante para mí, pero no había nada que realmente yo podría hacer. Y finalmente le dije que cualquier cosa que él escogiera hacer con su vida, yo lo apoyaría. Y cuando él se fue a Portland, Oregon, a la universidad, tuve este sentimiento fuerte de que probablemente no lo volvería a ver otra vez. Y de hecho, él dijo, si no funciona, yo no estaré. ¿Nos podrías decir cómo murió tu hermano? Y tu madre dice que ella no está sorprendida. ¿Te sorprendió a ti, Ana? Mi hermano iba a la escuela en Portland, Oregon. Él, en la mañana, el día que él terminó, que él escogió para terminar con su vida, fue el primer día de regreso, del regreso a la primavera. Seguridad hizo un seguimiento y su tarjeta de entrada registró la hora alrededor de las 7 de la mañana. Él se fue al décimo piso donde está ubicado su dormitorio. Él sacó la malla de la ventana de su dormitorio y procedió a saltar desde el décimo piso. Alguien lo encontró y ellos trataron de resucitarlo, pero fue inútil. Este es nuestro problema, un problema de la comunidad, posiblemente un problema de salud pública. Estaremos viendo esto en el futuro, pero aquí tenemos esta oportunidad de ver a un médico, de haber evaluado la medicación. Gracias.